Justicia para Marita es lo que la familia, amigos y vecinos exigen para la joven de 22 años que estaba desaparecida y fue encontrada muerta. La estudiante de obstetricia que falleció durante las últimas horas fue entregada este viernes, el día en que fue velada por sus más cercanos. Vamos a revisar detalles en la nota de Catalina Mirata. Este viernes fue entregado el cuerpo de María Isabel Pavés, esta joven de 22 años que tras estar una semana desaparecida fue encontrada muerta en un departamento de la comuna de Santiago. Con globos y mensajes exigiendo justicia fue recibida esta estudiante de obstetricia de la Universidad Diego Portales, a quien sus vecinos y más cercanos recuerdan como una joven responsable, tranquila y muy cercana a su madre. Yo la veía por acá y siempre andaba con una sonrisa en su cara, saludando, riéndose. Así la regurto yo. Yo la he visto con su mamá, siempre juntas, muy unidas las dos. Cada vez que yo la veía pasar siempre andaban las dos juntitas, una niña muy tranquila, quitada de bulla. Mientras sus familiares y amigos más cercanos la esperaban en su casa de infancia, desde la Fiscalía Oriente se emitía una orden de detención en contra de su ex pololo Igor González de nacionalidad mexicana, quien resulta ser el único sospechoso hasta ahora de asesinar a la joven. El cuerpo fue encontrado sin vida en el domicilio de su ex pareja, con quien mantenía una relación sentimental hace siete años, Igor Yaroslav González de nacionalidad mexicana. Se solicitó al 14 juzgado de garantía que se decretara orden de detención en su contra. En un principio se creyó que Marita, como la conocían sus cercanos, se había reunido con una persona que habría conocido en una aplicación de citas. Sin embargo, esa teoría se descartó cuando el cuerpo de la joven de 22 años fue hallado sin vida la noche de este miércoles en el departamento de su ex. Tanto daño que se está haciendo, esa mamá está destrozada, no puede ni hablar, no ha comido, no ha dormido, la pobre. Ella era mamá soltera, crió a su hijita como pudo, eran felices, uno daba gusto verlas cuando salían, parecían dos hermanas, no parecía mamá e hija. Mi hija está muy afectada con todo esto también porque ya han sido muchos casos de niñas, de mujeres este año que han sido fallecidas por femicidio más que nada. María Isabel salió de su casa el jueves 17 de diciembre y desde ahí nunca más llegó. El día viernes ella se habría comunicado con su madre para decirle que su teléfono estaba malo. Por esta razón es que la madre le depositó dinero para que pudiera comprar uno nuevo. Desde allí se le pierde el rastro. Es una niña súper responsable, es muy ordenada. La verdad es que la gente que la conoce sabe que es súper tranquila. Primero que todo señalar que nos encontramos de duelo y empatizamos y acompañamos en el dolor a la familia. Como Servicio Nacional de la Mujer y Quea de Género condenamos con fuerza este último femicidio confirmado en el día de hoy. La policía sigue buscando intensamente a su ex pololo, el único sospechoso del asesinato de esta joven. Mientras en esta casa de la Florida los festejos de fin de año dieron paso al dolor más profundo. Hoy velan a María Isabel Pavés, una nueva víctima de femicidio en nuestro país.